En el nombre de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. El nombre de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, me circuente tu presencia, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. El Señor es mi Rey y mi todo